Música No me vaya cariño mío te acordarás De mi acordeón y de mis tarolas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilador No comprendiste que soy artista de corazón No te quería y mis canciones te hablaban de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Porque fui tu amor Me recordarás Cuando me fue un hito 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 Porque fui tu amor Yo te estoy seguro que siempre tocaba Me recordarás Cuando me fue un hito Me recordarás Me recordarás Cuando me hice y yo le hice Cuando me fue un hito Cuando me fue un hito Música Música Música